Presentamos la prefectura informa Como falsas calificó el prefecto de Santo Domingo de Los Áchilas las acusaciones emitidas por el asambleísta Ángel Gende sobre presuntos actos e irregularidades en la contratación de empresas que proveen de servicios al gobierno provincial El asambleísta Ángel Gende, abusando de su fuero de corte, ha faltado a la verdad involucrando al gobierno provincial con asociación ilícita, enriquecimientos, contratos vinculados Quiero decir que en el gobierno provincial todos los procesos los llevamos con legalidad Uno de los servicios es la provisión de llantas Hemos hecho en estos nueve años y medio 24 procesos, 11 proveedores diferentes y la empresa, una de las que la vincula, tiene 5 procesos con el gobierno provincial y ha indicado que uno de los funcionarios es el que permite por su cercanía y relación con esta empresa el que estos procesos se hayan dado Nada más antiético y todo faltando a la verdad Este funcionario estuvo fuera del gobierno provincial por más de 5 años y jamás participó, ni directa, ni indirectamente, ni en estos, ni en otro proceso que tenga que ver con estas empresas Quiero dejar sentado que nos reservamos el derecho también a actuar como gobierno provincial para hacer defender, para defender la honra de la institución y de todos sus funcionarios La autoridad provincial cuestionó la forma en que se tergiversan datos al tiempo de mencionar que hay un interés de ciertos políticos de afectar la imagen del gobierno provincial con verdades a medias La autoridad defendió la legalidad y transparencia con la que se manejan los procesos de contratación pública en la prefectura y descalificó las aseveraciones del legislador al señalar que este lo único que ha hecho es bajar una información que es pública y que se puede obtener a través del internet sin haber solicitado algún documento a la prefectura Este martes, en rueda de prensa la prefectura hará públicos los detalles de la programación turística, productiva, cultural, deportiva, social y cívica que ha preparado para conmemorar los 10 años de provincialización de Santo Domingo de Los Áchilas del 19 de octubre al 6 de noviembre Entre los principales eventos a desarrollarse constan el lanzamiento oficial el jueves 19 de octubre en la plazoleta del recinto ferial con la actuación del trío colonial Le sigue el pregón nocturno el viernes 20 de octubre por la avenida Abrán Calazacón La semana del conocimiento del 20 al 31 de octubre El concordazo el sábado 28 de octubre La exposáchila del 1 al 6 de noviembre El mega concierto el domingo 5 de noviembre Desfile cívico y sesión solemne el 6 de noviembre En las próximas semanas daremos a conocer detalles de la programación Tras confirmarse el desembolso de los 3 millones de dólares por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador iniciaron los trabajos de corte y trazado de las vías coloradas del Búaón Pechico con lo cual arranca oficialmente la ejecución física de la obra En el caso de la vía El Esfuerzo Palmar del Bimbe estas labores inician esta semana una vez culminados los trabajos a nivel técnico revisión de estudios, montaje de campamento y estoqueo de material En una reunión previa, contratistas junto al equipo de fiscalización del gobierno provincial presentaron al prefecto de la provincia un resumen técnico sobre las obras a realizarse en ambas días como puentes, alcantarillas y el tipo de estructura que están considerados dentro de los dos proyectos que superan los 8 millones de dólares A fin de buscar una solución que permita a todos los usuarios frecuentes de la vía LOAC Santo Domingo que viven en Ayuriquín pagar una tarifa diferenciada en la estación de peaje ubicada en el kilómetro 88 equipo del gobierno provincial y autoridades de la parroquia se reunieron con la subsecretaria de delegaciones y concesiones del Ministerio de Transportes y Obras Públicas Irma Gaeta En la reunión, celebrada en Quito el lunes 25 de septiembre se logró encaminar una solución temporal, pero integral que permita seguir cobrando una tarifa especial indicó el prefecto de Santo Domingo de Los Áchilas El puente biprovincial sobre el río Mulaute construido de manera conjunta entre los gobiernos provinciales de Santo Domingo de Los Áchilas y Pichincha está listo Esta importante obra, que será inaugurada en los próximos días es una de las más grandes que se haya ejecutado por parte de nuestra prefectura Para la construcción del puente de hormigón armado y estructura metálica con una longitud de 95 metros de largo por 10.5 metros de ancho se requirió la construcción de pilotes las cuales son columnas de hormigón de alta resistencia enclavada en el suelo blando que llegan hasta el suelo resistente de esta manera, en el caso de sismo las bases tendrán mayor firmeza Hemos presentado La Prefectura Informa 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 La Prefectura Informa